Vamos a ver el procedimiento de plegado del patín, el procedimiento es el mismo si tiene asiento montado o si no lo tiene, simplemente lleva el paso más que supone plegar el asiento. En primer lugar abatiremos el asiento, liberaremos su palanca y el cierre de altura y lo giraremos en esta posición. Bloqueamos, posteriormente liberamos el mecanismo del manillar, soltamos la columna de dirección, estiramos y introducimos el tope sobre la ranura del guardabarros. Una vez esté dentro bloqueamos la columna de dirección y ya simplemente queda sacar los manillanes. Y nuestro patín ya estaría plegado, lo podemos cargar o arrastrar sobre esa posición.